Continuamos con la señora Victoria Gutiérrez, ella es líder de Logosel en Guaxiacoalcos. Doña Victoria, ¿pero quién está a ver todo este negocio redondo que resulta para los sectores estatales y municipales? Bueno, primero que nada, con todo voy a aclarar, soy la secretaria general de Logosel en el Estado, miembro del Partido de Trabajo, con nuestro dirigente, el compañero profesor Arturo Pérez Pérez, ingeniero de la Rosa. Atrás de todo esto hay fondo político. Efectivamente el desalojo obedece a una proyección que consideramos que pide el Herrera Beltrán está allanando el camino al diputado Duarte, toda vez que es conocido por todo el mundo de que el candidato para Fidel Herrera, el idóneo, es el señor Duarte. Y esto pues se refleja en que Tony Macías, el empresario que le han entregado las reservas de Guaxiacoalcos, que es un daño patrimonial, es un daño a la nación y es un daño al pueblo de México y al pueblo de Peracruz, entregarle a un solo empresario bajo arbucias y mecanismos legaloides la entrega de Dupor Ostión. De todas las tierras de Dupor Ostión están en manos. ¿A través de quién? De él, como lo dice Andrés Manuel, del pelele de Barclay, porque se siente, es el director de, el gerente más bien de vivienda. Entonces a través de un fideicomiso que consideramos debe de investigarse a profundidad, se le entrega así directamente a Tony Macías, todas las reservas de Dupor Ostión y que incluso están todas esas casas, todos los desalocos que están haciendo, es precisamente porque se sienten afectados los intereses de un solo empresario o de un grupo de empresarios afines al gobernador Fidel Herrera Beto. Por otra parte, en vísperas de la llegada de Duarte, el diputado Duarte, que ya anda por aquí, se dice, pues hicieron unos desalocos para que seguramente que ahora sí el diputado Duarte tiene encuentros en secretos o cerrados con los empresarios, que a lo mejor debe de ser su suegro, ¿no? Tony Macías y su grupo. Y entonces, ahora sí, ese amigo empresario ya está libre de todo y ahora quiero el apoyo de ustedes para que me apoyen y respalden para ser el futuro candidato a la gubernatura. Alto. Alerta al pueblo veracruzano. Gentes políticos como esos no deben de llegar a aspirar esos cargos. No deben de ser gobernantes nuestros porque la verdad de manos de quien vamos a estar. Además que sé que recuerde el diputado Duarte que tiene todavía un compromiso de que tiene que aclarar qué pasó con los que supuestamente más de 200 millones de pesos que se le dio a través de un fideicomiso que cuando él fue el secretario de Cefiplan se lo entregó a su suegro, el señor Tony Macías, para crear supuestamente que la infraestructura de lo que iba a ser el campo, el campo industrial de educación. Por eso es necesario que se investigue de fondo y también estos desalojos están dirigidos precisamente para allanar el camino y para que los empresarios digan ahora sí, ya está todo listo. Pero ahora yo le pregunto al gobernador, al alcalde, que además hubo un compromiso, que si no lo hizo no lo firmó directamente él, pero es en su representación que estuvieron las autoridades municipales cuando nosotros tocamos el tema de Punta Diamante, digo Punta del Mar, y entonces ahí quedó en la minuta plasmada de que en 15 días nos iban a dar respuesta de qué arreglo se podía llegar con el supuesto dueño que es una empresa región montana. Ahora resulta que ya no es esa empresa, ahora resulta que hubo una demanda formalmente presentada por la empresa Vargas y que nada más por ese hecho se cometió, hubo la orden de desalojo y encabezado por el ciudadano subprocurador con los derechos humanos. También consideramos que no está pegada a la realidad. Mienten cuando hacen creer que fue un desalojo pacífico blanco, porque ahí hay signos, gentes que fueron maltratadas, que fueron golpeadas, hubo un accidente ahí de una persona como salió público, hubo destrozos de toda la... Fue a nuestra consideración un desalojo violento y lamentamos la expresión de la representante de los derechos humanos de que haya avalado una barbarie, que haya avalado este. Verdaderamente eso nos tiene preocupados. Le decimos al gobernador que tiene que inmediatamente abrirse una mesa de trabajo. Nosotros vamos a plantar a la gente. El parque es del pueblo. Estamos en contra de que nos desalojen como hicieron con los compañeros del auxilio. No se crean dueños de nada. El parque tan es de los perfumados como es de los pobres. El parque nos pertenece. Y si la gente no tiene a dónde vivir, ok, ya los desalojamos. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es la respuesta que ellos tienen que dar para atender una demanda legítima? La gente no tiene dónde vivir. Yo he visto con mucha pena y con mucha indignación además. He ido a visitar a mis compañeros, a muchos que todavía están por allá, que están de arrimados. Otros tienen en terrenos baldíos que les prestan algunos propietarios ahí. Mientras se les está mojando con la lluvia, ahora está la amenaza en la lluvia, se les va a mojar, se les va a echar a perder todas las pertenencias. Qué injusto, qué injusto. La verdad, no se debe de tratar así al pueblo. Y nosotros exigimos que esto inmediatamente nos den respuesta, porque hemos buscado siempre la UGOSEN, ha buscado el mecanismo legal. Nosotros tenemos firmados minutos con el gobierno de Fidel Herrera Beltrán. Hemos pedido que nos dé un encuentro y no lo ha querido hacer. Bueno, pues ya hemos escuchado a la señora Victoria Gutiérrez Pérez, al Comisionado Nacional del Partido del Trabajo, el señor Arturo Pérez Pérez y a Francisco de la Rosa, él es dirigente del Partido del Trabajo aquí en Coatzacoalcos. Bueno, las puertas de imagen y política están abiertas para cualquier tipo de denuncia y bueno, habrá que seguir muy de cerca. Esto es de salvo que a mi juicio también ha sido violento y que realmente las autoridades no han actuado apegados a derecho y a la legalidad, como el mismo alcalde Marcelo Montier lo pregunta. Vamos a seguir muy de cerca esa situación. Agradecemos su presencia aquí con nosotros. Gracias por haber estado y lo invito a que nos sintonice a través de www.imagenepolitica.com. Gracias. Hasta la próxima.